Hola, yo soy Carlos Ligael y les damos la bienvenida a la séptima edición del Festival Pal Norte 2018. ¿Me acompaña? Uno de los festivales más importantes y representativos del norte del país, el Pal Norte, llegó a Monterrey con una lluvia de artistas de varios géneros musicales que sacaron lo mejor de cada uno de los asistentes. El primer día de Pal Norte registró más de 100.000 personas y entre los más esperados fueron Muse, Fobia, Natalia Lafourcade, Sebastián Yatra, entre otros. De los siete escenarios que integraban el festival, uno estuvo destinado a artistas sorpresa, que eran inesperados para muchos. Fue entonces que la nostalgia se apoderó de los asistentes con la presencia de Garibaldi, que a ritmo de la ventanita los puso a bailar. Lo propio hicieron los del río con su exitazo La Macarena en su segundo día. Bumburi, Farruko, Don Diablo, Molotov, fueron parte del cartel que enloqueció a las más de 100.000 almas registradas el sábado en el festival. Hubo de todo y para todos. ¡Wow! Mujeres bellas, nos encontramos aquí en Pal Norte 2018. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bastante bien. Oye, platícanos, ¿de dónde vienes? Nosotros somos de Chihuahua, venimos cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. ¿Qué fue lo que les llamó la atención del festival? Es que ya habíamos venido el año pasado, ahora era de Killers, y pues nos gustó y regresamos. Platícame, ¿quién es ella? Es una amiga ahorita nada más que vive en la Ciudad de México, pero aquí está. Venimos juntas todos los años y ella hoy no pudo venir porque vivía allá. Bueno, no vino físicamente, pero está presente. Pero está presente, claro. ¿Y tú de dónde eres? Yo soy de Ciudad Juárez, pero vivo en Guadalajara, y aquí estoy. ¡Wow! ¡Qué padre, qué padre! ¿Cuál fue lo más atractivo que te resultó del Festival Pal Norte? La variedad de música, lo repito, tienen de todos los gustos, y es lo chido. Ni Batman dejó pasar la oportunidad de divertirse en este festival. Enjambre fue una de las agrupaciones que el público no dejaba ir, porque quería seguir coreando sus canciones. Miranda se encargó de ponerle color al parque fundidora con su presencia y sus temas emblemáticos. La fiesta siguió hasta la madrugada cerrando la jornada con la presencia de la explosiva banda de Molotov. Fue así que, pese al calor y al cansancio, todos disfrutaron escuchando y viviendo la música en el Pal Norte. Siete escenarios, más de 20 bandas nacionales e internacionales y miles de regios disfrutaron del Festival Pal Norte 2018. Mi nombre es Carlos Ligael y en la cámara estuvo Charlie Mendoza para los espectáculos Canal 28.